Bienvenidos al talk show de Prestige Panamá Realty, temporada 2, episodio número 3. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el tema de hoy tenemos la tendencia en diseño y construcción de viviendas para el año 2021. La pandemia ha traído nuevas formas de convivir en espacios, especialmente en las casas de las personas. Y han nacido nuevas necesidades. Y este tema es muy importante para tanto los desarrolladores como las personas que van a buscar sus nuevas casas. ¿Cuáles son esas distribuciones? ¿Qué debe tener una casa ahora en estos días donde invertimos muchísimo más tiempo nuestro trabajo, nuestro tiempo con la familia en casa? Bueno, yo creo que, pues de cierta manera, ya sea como individuo, como familia, yo creo que es imperante el que dentro de las casas, a partir de ahora, exista un espacio destinado para oficina. Y cuando yo hablo de oficina, no estoy hablando de una oficina que sea solo destinada para que los mayores trabajen, sino que también sea un espacio destinado para un cuarto de estudio. Quizás por allá en la época de los 70, 80, principios de los 80, que es cuando en Davids comenzó, pues empezaron a construirse muchas casas, empezó a poblarse todo, sobre todo en estas áreas de Doleguita, pues las casas eran muy grandes y las casas tenían cuarto de estudio, tenían inclusive biblioteca. Y yo te lo puedo decir de primera mano porque mi abuela, que tiene una casa muy grande en Doleguita, su casa tiene oficina y tenía una sección que era biblioteca, que era para archivar, guardar libros. Y si lo traemos al hoy por hoy, cuán necesario nos ha sido tener un espacio de oficina en casa o un estudio en casa. Y cuando hablo de un estudio, puede ser un cuarto de estudio para los hijos, para los hermanos, o un cuarto de estudio para hacer esto que nosotros estamos haciendo, para hacer grabaciones, para hacer en vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo y los negocios han cambiado y el hecho que nos ha llevado a digitalizarnos hace necesario tener como un espacio sagrado, un templo, bueno, un templo hablando desde el punto de vista, pues, de trabajo, ¿no? Que sea tu espacio para realizar eso, porque yo creo que todos nos hemos reído con bloopers durante toda esta pandemia, de que inclusive periodistas muy renombrados han estado en la sala de su casa grabando y de repente sale el niñito, o pasa el gato, o sale el perro y ladra. O sea, son muchas las cosas y las escenas de las que nos hemos reído y creo que todos de una u otra manera hemos pasado por eso. Entonces, yo creo que sería interesante, uno, invitar a los desarrolladores a que piensen en las necesidades de tener un espacio para oficina, para un estudio, un estudio de estudiantes o un estudio de grabación y que en realidad no necesitas mucho espacio. O sea, necesitas tener espacio para un escritor, impresora, un archivador, lo que se acomode a tu necesidad. Pero creo que es súper importante porque si yo creo que hubiéramos hecho un video de las casas de familia durante este tiempo de confinamiento y vamos a ver todo el comedor lleno de computadoras, libros, papeles, porque era mamá, papá trabajando y los niños en homeschool o en escuela virtual. Entonces, pues yo creo que eso ayudaría mucho. Yo pienso que también que para todas esas personas que son jóvenes y les gusta llevar un estilo de vida saludable, es muy importante adecuar los espacios para que esa gente tenga acceso a poder tener un gimnasio o por lo menos los requerimientos básicos para tener su set de pesas, su banco de pesas, un par de máquinas, que tampoco es mucho espacio el que necesitan. Un espacio 3x3 funciona perfectamente, ¿no? Pero sí son cosas que yo creo que a partir de hoy todos como consumidores vamos a estar mucho más conscientes a la hora de elegir qué queremos y qué necesitamos y no porque vamos a estar pendientes de que si viene otra pandemia o no, es porque en realidad como antes lo hacíamos muy poco, no habíamos visto la necesidad real de tener esos espacios y hoy esa realidad existe. Hay muchas personas que a pesar de que múltiples sectores económicos estén reabriendo y se estén reaperturando, van a seguir trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque están en un negocio completamente digital y les permite hacerlo. Pero no hay nada más cómodo que tener en tu casa una oficina con buena música, buena ambientación, buena iluminación y que pues no estés recibiendo interrupciones, que no esté el gato pasando, que no estén los niños intentando entrar o entrar y hacer travesuras. Entonces yo pienso pues que hacia allá vamos. ¿Qué opinas tú de eso? Las tendencias anteriormente y así fue que el mercado se desarrolló, era todo hacia afuera. El restaurante, tu vida de comer, restaurante. Tu vida de ir al gimnasio, a un lugar. Y cada vez se van reduciendo y reduciendo y reduciendo más los espacios porque todas las personas que tengan de 30, vamos a decir 35 en adelante se van a recordar que sus papás, sus abuelos, las casas eran enormes y tenían muchas secciones. Entonces esa tendencia de que una ciudad lo tiene todo, entonces prácticamente tú llegabas a tu casa como un hotel. La cocina lo mínimo, los espacios lo mínimos, a dormir, descansar y mi vida nocturna, mis amigos, todo es afuera. Nada era para disfrutar en casa. Por eso es que las personas que estuvieron en apartamentos les costó y les dio bastante duro. Has comparado con las personas que tenían patio, que podían caminar, hacer un barbecue, poner una piscina, etc. Entonces esas tendencias, ahora va a ser un giro, 180. Entonces, ¿qué sucede con las personas que van a comprar sus casas? Tienen que analizar qué es el producto nuevo que ustedes van a comprar. Y aquí está el tip para los desarrolladores. ¿Cómo yo hago una casa? Porque de repente la gente dice, pero es que yo no tengo plata para comprarme una casa de 150 mil. Y el constructor dice, yo no puedo meterle cuatro cuartos, el den y yo no, no, no alcanza. Pero sí alcanza a hacer un diseño inteligente donde la persona, si está comprando una casa, dice, bueno, tengo dos cuartos, tengo dos baños, porque a lo mejor nada más casas a 100 mil, 120 mil. Pero ese mismo diseño de casa no es cajonero. Ese diseño de casa dice, ¿tú quieres tu siguiente cuarto y baño? Va aquí. ¿Tú quieres tu lugar para oficina, para sala de estudio? Va aquí. Entonces la persona, como un lego, va desarrollando de manera modular, de forma que la persona, si lo necesita, lo construye. Y a veces, a veces, si la persona tiene un buen contacto, le puede salir hasta más barato construir un cuarto que vamos a decir es la oficina. A nosotros nos pasó. Nosotros tenemos dos cuartos, dos baños y quedamos ya viendo cómo armar el tercer cuarto para volver la oficina. Pero la casa no era cajonera. La casa tenía ese diseño para tú poder armarlo. Entonces, si usted es consumidor, usted tiene que estar pensando en diseños que sean modulares, que la persona con facilidad pueda armar los otros espacios que va a necesitar al futuro. Y el desarrollador le construye hasta donde alcance, porque nadie te puede regalar su trabajo, pero sabe que esa casa, la persona la puede seguir creciendo. Esa es una de las formas en que yo veo que el consumidor debe buscar estos tipos de productos y el desarrollador inmobiliario tiene que comenzar a cambiar la estrategia del mercado. Además de eso, ahorita ya en construcciones hay algunos proyectos que se están vendiendo la casa Smart Home. Smart Home, ¿qué significa? Que usted en su celular, usted prende las luces, ve por las cámaras, verifica cuánto está consumiendo, qué equipo está prendido, qué está apagado. Eso también ayuda muchísimo porque si usted está en la sala y le toca en el timbre y usted está grabando y en su celular usted puede ver la cámara de la entrada. Usted dice abro o no abro por seguridad o por interrumpir el trabajo. Usted puede ir a su cuarto, toca un botón y se apagan todas las luces de la casa. Usted sabe que ya no quedó nada prendido ni va a estar gastando electricidad donde no debe. Así que ahorita ya el mercado está ofreciendo, algunos están ofreciendo el Smart Home, pero mucho más interesante es empezar a buscar esos proyectos que comienzan a vender las casas modulares donde pongamos todos esos espacios que necesitamos. Mira que casualmente ayer conversaba con un cliente y me dice que le llama mucho la atención que aquí en Chiriquí son muy gustadas las casas con portacuchera o lo que es conocido como la U o la media U y me dice su gusto, su preferencia como tal es que a él no le gusta este tipo de entrada o de estacionamiento porque usualmente dependiendo del tamaño de la entrada solo puede haber un carro bajo techo. Dos, para él es un espacio mal utilizado porque sí, son metros que básicamente pagas o compras por fachada porque pues a quien le gusta pues le parece fantástico pero él dice que su opinión era que este es un espacio que se puede aprovechar mejor de repente para terraza o sea en vez de adelante hacia atrás y pues ahí de repente se podrían jugar con diseños un poco más minimalistas, líneas un poco más rectas donde el cliente de la puerta hacia atrás reciba modularmente todos los espacios que necesita porque al final si me voy al concepto de este cliente donde pasa más tiempo el cliente hoy en día dentro de la casa no fuera en un estacionamiento, en una cochera así que me pareció interesante pues resaltar esta conversación con este cliente porque de eso se trata, de visualizar cómo ha cambiado el mundo a partir de todo esto que ha sucedido en el 2020, utilizar estas vivencias tanto como para mejorar como consumidor así como mejorar como desarrollador porque en definitiva la generación que empieza a ser sujeto de crédito son los centenials y los centenials han vivido a flor de piel los efectos de la pandemia y del confinamiento y esta generación está pensando en necesito mi oficina, necesito mi estudio de grabación, necesito mis espacios aislados, necesito mi gimnasio porque pues uno, entendieron el concepto, vivieron el concepto y van a estar preparados para un futuro porque si nos vamos a la historia esta no es la primera pandemia, o sea han ocurrido 3, 4, 5 quizás no tengo la radiografía de ese hecho, pero pues invitar a los desarrolladores que piensen en las necesidades del mercado y a los consumidores que piensen a partir de la fecha en cuáles van a ser sus necesidades reales del espacio e inviertan en casas que tienen diseños modulares que si de momento usted solo puede comprar 3 habitaciones, 2 baños y a futuro que sea fácil y económico agregar a futuro esos espacios que usted como cliente necesita biblioteca, estudio, sala de juego, de terraza, gimnasio así que piensen en eso a la hora de elegir sus opciones todavía vamos a estar un rato más en este tema del distanciamiento social hasta que exista una vacuna funcional así que a todas aquellas personas que están invirtiendo tomen en cuenta estos tips y detalles a la hora de hacer su inversión y si necesitas asesoría no dudes en contactarlos un bonus extra que me parece súper interesante porque eso lo vi en Estados Unidos en las casas que de repente aquí en Panamá pienso que nosotros no manejamos a capacidad todo el terreno en Estados Unidos por lo menos cuando fuimos a Los Ángeles está la casa, entras por un pasillo y el carro llega como a otro pedacito de la casa que es independiente, es como el garaje detrás que no lo puedes ver entonces quiero llegar a ese punto que de repente un proyecto al tener su lote, tiene su casa puede dejar diseñado ya para el cliente y el mismo proyecto ya absorber el costo porque es algo modular para todas las casas en la parte de atrás diseñar como si fuese una oficina una sala de gimnasio eso incorporado con el área de barbecue porque cuando tú vas a hacer algo extra a tu casa vas a poner una cerca, tienes que sacar permiso tienes que hacer el diseño que ya la misma casa, el mismo promotor te deje como un diseño o dos diseños de cómo construir en la parte de atrás del lote esos otros espacios que tú necesitas igual te va a quedar bastante terreno y en el centro porque en Panamá hay tierra donde no hay tierra es en Japón que compran 50 metros cuadrados está todo construido y 50 metros más arriba eso es una casa que alguien paga medio millón por 50 metros cuadrados a eso, cerrando ya iba a mencionar que yo creo que los padres del diseño estructurado y funcional son los japoneses porque en un apartamento de 40 metros tienes todo porque los espacios son multifunción creo que en otro talk show estaremos hablando de esos diseños japoneses para el mayor aprovechamiento de los espacios que creo que serían una tendencia buenísima aquí en Panamá con tal de maximizar espacios con buenos precios y sobre todo que sea funcional para todos y en nuestro segmento ¿qué hay de nuevo en David? coméntanos Evelyn bueno, para todos aquellos amantes del Dingsum o desayuno chino el restaurante Yangcheng no sé si lo conocen pero está ubicado en la avenida Efe Sur tiene para ustedes disponible el servicio de delivery yo la verdad no sabía me enteré hace muy poco hace dos semanas para ser exacto y lo encuentran en la plataforma de Apetito 24 pero es una excelente opción para los domingos y el desayuno es muy bueno así que si quieren contactarlos ya saben se pueden ir a la plataforma de Apetitos 24 buscan el restaurante Yangcheng y ellos tienen envío por delivery a través de Apetito y el envío hasta donde recuerdo es gratuito así que ya saben una excelente opción para desayunar los domingos en familia y en el cupón de la semana ¿qué tenemos para todos nuestros seguidores? tenemos 20% de descuento en el laboratorio Biotech le dejamos aquí el cupón para que lo vean teléfono y la persona encargada que los va a atender muy importante que las personas puedan ahorrar porque ahorita mismo algunas personas quieren hacer unos exámenes tienen que sacar un seguro tienen que ver algo con que tengan que hacer análisis de laboratorio 20% de descuento así que ya saben para todas esas personas que les gusta y es demasiado necesario en este momento estar monitoreando la salud pues ya saben van a recibir un 20% de descuento en laboratorios Biotech al decir que van de parte de Prestige Panamá Realty gracias por ver nuestro video si te gustó compártelo si lo estás viendo en las redes sociales nos das like nos puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube darle a la campanita para que siempre te enteres cada vez que subimos un episodio nuevo y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!